¡Alberto! ¡Te queremos! ¡Búscate novia ya, coño! ¡Alberto! ¡Mete Mari! ¡Ahí está Mete Mari! ¡Con bronce! ¡Mete Mari! ¡Mete la Mari! ¡Mete la Mari en el coche! ¡Mete la Mari en el coche que se va a mojar! Quedes a Luxemburgo, 1 point United Kingdom 0 ball, Carolina... Carolina... ...aquí para la crónica, please. тест ... Caroline please, aquí sorré... y también la van a montar en una... Es la primera que cojo y la que tengo más cerca. A veces cojo la hace, depende. ¿Pero a usted le tira más lejía? Neutrex, Noruega, Conejo. ¿Cómo surgió la idea de llevar estos personajes que lleva su programa? Quizás no me he entendido la pregunta. ¿Cómo surgió la idea de llevar estos personajes especiales que lleva? Bueno, siempre se ha especializado en esto, ¿no? ¿Está enfadado o...? Somos el crónicas, ¿eh? Mire, la recuerdo. ¡Coña! ¡Coña! ¿Cuáles son tus pecados, hermano? Ave María Purísima. Aquí seguro que es donde se realiza la rueda de prensa de Hotel Glamour. Para Crónicas Marcianas, ¿qué tal? Primero una pregunta para Dinio, por favor. Mira, con tu miembro... Perdona, como miembro del Hotel Glamour, ¿qué vas a hacer con tu miembro dentro? Quiero decir... No sé por qué... Miembro o mi miembro... Explícate... Me aumentarán el sueldo, ¿eh? Siempre se ha comentado que usted en el bolso llevaba un ladrillo. ¿Un ladrillo o una hormigonera? Vamos a descubrir, por fin, qué lleva en el interior Doña Margarita Seis Dedos. ¡Un ajo! Lleva también una... Veamos todo lo que lleva. Podemos comprobar... Podemos comprobar todo lo que lleva. ¡No lleva un ladrillo! Efectivamente, no lleva un ladrillo. ¿Eh? Todo el mundo sospechaba y efectivamente, Doña Margarita no lleva un ladrillo dentro de su bolso. Hemos visto que Dinio bebía mucha agua durante la rueda de prensa. Vamos a entrar ahora en el lavabo... ¡Hombre! Dinio, ¿qué tal? Vemos que has bebido mucha agua en... No, tío, ¿eh? Bueno, me saqué haciendo pipí, tío, ¿eh? Pues me ha cortado, me ha cortado el pipí, tío. Vamos a hacer pipí, ahora hablamos. ¡Joder! Cuidado, cuidado que sube, cuidado. Cuidado que sube. Bien, tenemos a Yola Berrocal con nosotros. ¿Qué tal, Yola? Oye, una pregunta. ¿Dentro del hotel harás cosas tan fuertes o...? Más. ¿Más fuertes? Más fuertes que qué. No, que lo que haces habitualmente. No, eso no es nada. Ya puedes bajar. Sigamos. Sigamos. Bien, no queríamos despedir... Este... No queríamos despedir este reportaje sin hacer antes una pregunta a la que todo el mundo espera de estos miembros que van a entrar en Hotel Labur. ¿El festival qué canciones recuerda de antes? La verdad es que antes de estas ediciones, la introducción yo prácticamente no la veía. Lo que antes, me decían una canción. Sale una canción y no la daban un poco de tiempo y después ya no la daban más y sin por la radio. Yo creo que ahora está teniendo mucho éxito. Mucho éxito. No. Tu hoces a la verdad... Sé, tú... No. 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 Obviously.